¿Qué pasa con Carlos Villaseñor? Para abrir una boca de tormenta lo más rápido posible porque se están inundando varios vecinos de aquí, no nada más es esta calle, son varias calles las que se están inundando. Entonces ahorita andan sacando los niveles para poder proceder y ver de dónde van a sacar los recursos. No se va a trabajar, no se iba a trabajar en el crucero hasta que no dieran el proyecto de la calle de prolongación de Medellín para la boca de tormenta. Eso fue en lo que quedamos. Aquí los vecinos estuvieron escuchando y en eso quedamos. Primero fue amable. En un ratito se desesperaron y amenazaron contraer al jurídico, pero es cosa que si ellos tienen un jurídico podemos proceder de otra forma, con las demandas de los daños que se han ocasionado en homenajes de las casas y en vehículos. Eso no hay ningún problema. No tienen por qué venir a querer intimidar. Entonces eso no es posible. Nunca nos presentaron el proyecto que traían, nunca nos comunicaron, no traían niveles, no traían nada para sacar. O sea, no tenían un proyecto aterrizado, un proyecto diferente. Entonces lo que pasa es que nada más querían dar la vialidad hacia la salida de la feria, los cruceros. Y no es justo que me sigan inundando y sigan inundando a los demás vecinos de aquí, de la colonia. Porque esto afecta hasta la calle Joaquín Aguirre y General Anaya. Y para abajo, de ahí para abajo toda la agua se va hasta lo que era Colegio Militar. Ahorita quedamos un poco incrédulos. Quedamos un poco incrédulos porque sí tenemos que ver acción. Y que nos comuniquen de dónde van a sacar el presupuesto para el pluvial y en qué tiempo lo van a hacer. Porque no estamos muy convencidos de lo que nos comunicaron. Porque eso de que espérate hasta ver de dónde sacamos el recurso no es bueno. Porque nosotros todos, la ciudadanía paga sus impuestos y tenemos derecho a buenas vialidades y buenos servicios. Sí, o sea, de hecho ellos tienen una gran responsabilidad en estas inundaciones. Los muebles, ¿quién se los va a pagar a mis vecinos? Los carros que se anegaron, que se les descompusieron las computadoras, ¿quién va a pagar esos daños? Y esos daños tendrían que ir al erario público porque es un ayuntamiento y no previó los daños del agua pluvial. Ellos son los responsables de darnos un buen servicio, sea el ayuntamiento que sea y sea del partido que sea. No nos dieron fecha, nada más no vamos a dejar trabajar hasta que no nos presenten el proyecto. ¡Gracias!